Muy buenas chiringolios, muy buenas chiringolias, bienvenidos al espacio de David y hoy tenemos un vídeo esperado por muchísimos de vosotros Cómo aumentar las ganancias en Axie Infinity, sé que muchos de vosotros lo estaba esperando así que este es vuestro vídeo Reventar ese botón de likes y además os voy a comentar más cositas, si queréis saber cómo aumentar las ganancias Es decir, cómo ganar más dinero en Axie Infinity, quedarnos hasta el final de este vídeo Gente, os voy a regalar miles LPs a uno de vosotros, ¿qué tengo que hacer David? Muy sencillo, revienta el botón de like, deja un comentario positivo y sobre todo y lo más importante Que es lo que vamos a confirmar, que actives la campana, ¿ok? Una vez activas la campana, dejas tu botón de like y dejas un comentario positivo, vas a poder ganar miles LPs, ¿vale gente? Así que os animo a participar, ¿vale? Bien, dicho esto, ahora sí gente, muy importante, os vamos a enseñar pues cómo aumentar vuestras ganancias dentro de Axie Infinity Muy importante, ¿verdad? Pues venga gente, antes de esto os voy a comentar una cosa muy importante Y es que gracias a nuestros amigos de Instant Gaming nos han dado hasta un 80% de descuento en todos los videojuegos O sea, es una oferta súper limitada y a través del enlace que te dejo en la descripción Puedes ir a comprar cualquier videojuego hasta el 80% Entonces tenéis el del ring, tenéis, bueno, el God of War o un montonazo de juegos que acaban de salir Y podéis ir a comprarlo en cualquier plataforma, ¿vale gente? Os veo con el enlace aquí abajo, veréis que pone súper descuento Bien, dicho esto, ahora sí gente, bien, vamos a ver qué vamos a poder hacer, ¿vale? Qué vamos a poder hacer gente para aumentar las ganancias en Axie Infinity, ¿vale? Pues bien, ¿cómo podemos aumentar las ganancias? Vamos a enseñar el primer paso, ¿vale? Vamos a ello Y el primer paso gente, es muy sencillo y muy importante, ¿vale gente? ¿Qué tenéis que hacer? Pues bueno, os voy a intentar dejar esta página aquí abajo en la descripción de este video Pero muchos de vosotros lo sabrá, otros no Y esto es Cantar Narroni, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues vamos a poder farmear lo que serían vuestros SLP junto con WEF, ¿vale? David, ¿cómo podemos hacer esto? Pues muy sencillo, ¿vale? Vale, lo primero que tenéis que ver, ¿vale? Lo que sería el porcentaje de ganancias anuales ¿Qué sería esto? Pues bueno, voy a poner aquí y así os lo enseñaré mejor Ahí lo estáis viendo, ¿vale gente? Ahora lo vais a ver mucho mejor, esperados un momento Vale, ahí lo vais a ver mucho mejor, ¿ok? Ahí lo vais a ver, ahí lo vais a ver Ese sería el porcentaje, ¿vale? Lo que veis aquí de APR, donde pone SLP y WEF A mano derecha, veréis que pone APR Veis que pone un 98%, ¿correcto? Ese es el porcentaje de ganancias anuales, ¿vale? ¿Qué significa esto, David? Bueno, esto es muy sencillo Esto es lo que vais a... Si metéis, por ejemplo, mil dólares En lo que sería un año Durante 12 meses Os va a generar otros mil dólares, ¿vale? Por eso es muy importante Que aumentemos nuestras ganancias, ¿vale? Otra cosa, una puntualización Muy, muy, muy importante, ¿vale? Os lo digo un segundo Me dejáis y ahora mismo os lo enseñamos, ¿vale? Bien, gente Lo primero que te voy a comentar Es que esto solamente lo vamos a poder hacer Cuando estemos en bajista, ¿vale? En época bajista Como, por ejemplo, es ahora, ¿vale? Os voy a enseñar en pantalla Para que veáis lo que es una época bajista Y ahí lo entenderéis mejor Bien, vamos a lo que vamos, ¿vale? Vamos a ponernos aquí a una página, ¿vale? Vamos a darle aquí Vamos a ir a CoinMarket, ¿ok? Y vamos a poner SLP, ¿vale? Vamos a buscar el SLP, ¿ok? Buscamos el SLP Ahí lo tenéis, ¿vale? Y entonces miraremos, por ejemplo Tres meses hacia atrás Fijaros bien toda la época bajista Que hemos tenido, ¿vale? Hemos tenido un poquito de alza Pero seguimos en época bajista, ¿vale? Cuidado Ahora, en este caso, os comento ¿Cuándo haría yo esto? Pues esto es muy importante Que lo hiciéramos toda la época bajista Que hemos estado ahora durante tres meses Es decir Farmear RON Es justo cuando estemos Dirección hacia abajo ¿Por qué? Porque si lo hacemos hacia arriba Vamos a perder, evidentemente, ¿vale? Así que es muy importante Que eso sería solamente En época bajista Que lo hagáis, ¿vale? Vale, David ¿Cómo puedo hacer todo esto? Pues bueno, muy sencillo Vamos a ir ahora A lo que me ponemos En este momento de Katana Y lo que tenéis que hacer Por ejemplo Si tenéis 10.000 SLPs Es cambiar 5.000 SLPs A web Y dejaros 5.000 SLPs De SLP Y 5.000 O sea, la parte proporcional De 5.000 SLPs A web ¿Vale? Con lo cual tendréis dos partes iguales Media de SLP Media de web ¿Vale? Ahí ya podremos farmear ¿Vale, David? ¿Cuál es el ROI de todo esto? ¿Cuánto se genera el ingreso? Pues bueno El ingreso es lo que os acabo de comentar Porcentaje de ganancias anuales ¿Qué sería el APR? ¿Vale, gente? Si os fijáis Si ponéis AXS y web Tenéis un APR mucho más bajo El 38% Por eso no es recomendable hacer AXS y web Ron y web Igual Un poquito más alto Pero está mejorando de 47% ¿Vale? ¿Qué es lo que más nos interesa? El porcentaje más alto Lo único porque hay mucha gente Que me lo ha escrito David ¿Qué significa APR? ¿Cuál de los tres genera más ingresos? Pues bueno Está confirmado Que el que genera más ingresos Es el SLP Junto a web ¿Cuánto? Pues está generando Unos 98% anual Que no es para nada poco ¿Vale, gente? Y evidentemente Si estamos en una época bajista Y estamos durante 6 meses Por ejemplo Y metemos 1000 dólares Habremos ganado En esos 6 meses 500 dólares Que para nada es poco ¿Verdad? Es mucho mejor Que si lo tenemos ahí Y si estamos perdiendo la moneda Fijaros bien Tenemos 20.000 SLPs ¿Vale? Y estamos en una época bajista Durante los 6 meses Hemos bajado un 50% ¿Vale? Ok Nos quedaríamos Simplemente Si tenemos 20.000 SLPs Nos quedaríamos En 10.000 SLPs En 6 meses ¿Qué pasa si parmeamos RON? Bueno Si parmeamos RON Evidentemente Durante 6 meses Si ponemos 10.000 SLPs ¿Vale? 20.000 SLPs Perdón Pues estaríamos ganando Un 50% Es decir No hubiéramos perdido ¿Ok? La caída Nos hubiéramos mantenido Para que veáis La diferencia De no parmear RON En una época bajista Y si parmear RON En una época bajista Mi opinión Es que parmeéis RON Pero siempre y cuando sea Una época bajista Cuidado porque ahora se viene Origin Yo ahora mismo Para los pocos días que quedan Que si no lo sabéis Se viene entre el 15 y el 28 De este mes Pues para los pocos días Que quedan No parmearía RON Esto lo haría solamente En época bajista Es decir Durante estos 6 meses 3 meses que llevamos Pues hubiera parmeado RON Evidentemente ¿Vale gente? De esta manera Vas a conseguir ganar Muchísimo más dinero No solamente un poco O una ayuda Si no Muchísimo más dinero A lo largo del año ¿Vale gente? Porque conseguimos Un 98% Que eso va variando Entre el 90 Hace poco estaba 100, 100 y pico Y evidentemente Pensar Que RON Va a ser Bueno Va a coger muchísimo Pero muchísimo Alza A lo largo del tiempo Si miramos A largo plazo Es una gran En este caso Es una gran inversión ¿Vale? El tema del RON No significa que lo hagáis todos Yo no soy ningún Asesor financiero ¿De acuerdo? Pero simplemente es mi humilde opinión ¿Vale gente? Ya sabéis ¿Cómo podéis en este caso Aumentar vuestras ganancias De Axie Infinity? Pues muy sencillo Lo acabo de comentar Simplemente parmeando SRP y WEB Y adquiriendo RON ¿Vale gente? Os quiero comentar Que estamos con asesorías Low Cost On Fire Las tenéis aquí abajo ¿Vale gente? Y la verdad que está yendo Fenomenal ¿Vale? Os voy a poner un poquito Para que veáis A ver si me Lo puedo ver Ahí os lo enseño Para que veáis Y veréis cuánta gente Está viniendo Si necesitáis Comprar un Axie Entregar unas becas Mejorar Subir de copas Etcétera Pues tenéis todo Lo que sería la asesoría ¿Vale gente? Os lo voy a enseñar Para que veáis Desde aquí lo vais a ver Mucho mejor Si queréis una asesoría Pues ir a mi Discord Os dejo el Discord Aquí abajo en la descripción Simplemente vas ahí Pones reserva tu asesoría Una vez reserva tu asesoría Te cogeremos El mismo día Y te daremos la asesoría Y las opiniones Las tenéis aquí Bueno Fijaros bien Gente que acababa De empezar En Axie Infinity Y ya está en 2017 copas Le hemos escogido Nosotros en los Axies Y además Le estamos dando Asesoría de coach ¿Vale? Así que gente Ya veis aquí La mejor asesoría Definitivamente Una especialista en Axies Muy buenos días Muy gracias Una gran persona 100% recomendado Bueno Ya estáis viendo Todas las opiniones No es porque lo diga yo Ahí las podéis ver En mi Discord Así que si queréis Asesorías low cost Al mejor precio Pues ir abajo al Discord Y entráis en el Discord Y si queréis becas Igual Tenéis mi Discord ¿Vale? Repartimos becas Casi todos los días Y os quiero comentar También ¿Vale gente? Que todo ese SLP Lo que hacemos es Donaros más becas A vosotros ¿Vale? Con el SLP que conseguimos Así que de verdad Espero que te haya gustado Este video Ya sabes Voy a regalar Miles SLPs A uno de vosotros ¿Qué tengo que hacer David? Reventar el botón de like Dejar un comentario positivo Y activar ahora mismo La campana Que tienes ahí ¿Vale gente? Lo dicho Nos veremos aquí mañana Con un nuevo video Y ya sabéis Aumentar vuestras ganancias En Axie Infinity Un besazo Y hasta mañana Y ya sabéis